Se escapó el chivito, el chivo por los cachos abrió la cerca Se comió todas las flores y las raíces de la vuelta Pa' buscar su camino, pa' llegar a la compuerta Penetrar en la manigua y ver, ver qué encuentra Allí en lo oscuro no hay casa, sin casa no hay visitante Sin visitante me busco, en la pezuña los guantes Con guantes cojo las pinzas, pa' descubrir qué se esconde Debajo de mi sombrero, la cabra jala pa'l monte Después de muerte que suero, todo lo vivo es pasajero Mi carne es carne gustosa, pa' congocible mi cuero Cojo cantazo y me cuero, para mostrarte por donde Debajo de mi sombrero, la cabra jala pa'l monte Mi cabeza quiere tambor, mi garganta quiere tambor Mi cintura quiere tambor Mi dos patas quiere tambor Mi cabeza quiere tambor Mi garganta quiere tambor Mi cintura quiere tambor Mi dos patas quiere tambor La ceremonia comienza, para este cambio de piel Soy este o soy aquel, voy colocando las piezas La mesa en donde empieza, rompe cabeza de un hombre Debajo de mi sombrero, la cabra jala pa'l monte Abajo la orilla del río, sonaron los redoblantes Bajo la luna creciente, hicieron pacto de sangre No hay cama pa' tanta gente, ni casa pa' tanto baile Yo mismo me sacrifico, sin cabra no hay visitante Se escapó el chivito hechivo, con los cachos abrió la cerca Se comió toda la flora y las raíces de la huerta Pa' buscar su camino, pa' llegar a la compuerta Penetrar en la manigua y ver, ver que encuentra Mi cabeza quiere tambor Mi garganta quiere tambor Mi cintura quiere tambor Mi dos patas quieren tambor Mi cabeza quiere tambor Mi garganta quiere tambor Mi cintura quiere tambor Mi dos patas quieren tambor Mi cabeza quiere tambor Mi garganta quiere tambor Mi cintura quiere tambor Mi dos patas quiere tambor Mi dos patas quiere tambor